Hola que tal amigos bienvenidos a Farándula Perú Este es un nuevo video y empecemos con las noticias Paolo Guerrero y Alondra García Miró se lucen juntos en un restaurante de Brasil El futbolista y la modelo compartieron fotografías de ellos almorzando en el mismo lugar Para nadie es un secreto que Alondra García Miró y Paolo Guerrero están más enamorados que nunca Y pese a que han intentado que su relación se mantenga de manera privada Hay muchos detalles que los muestran compartiendo juntos en más de una ocasión Esta vez la pareja compartió en cada una de sus cuentas de Instagram Fotografías en los que se les ve almorzando Aparentemente en diferentes fechas en un restaurante en Brasil Sin embargo lo particular de estas instantáneas es que tras una simple revisión Se puede observar que las características del local los muestra ambos sentados frente a frente En la misma mesa y en el mismo establecimiento En la imagen de Alondra se le ve sonriendo y mirando fijamente a la persona que la fotografía Incluso la imagen va acompañada del texto Haces que mi corazón sonría El capitán de la selección peruana en tanto se muestra con los brazos cruzados y con una tímida sonrisa Su descripción sin embargo no es tan efusiva como la de su acompañante Esta no es la primera vez que se les ve en el mismo lugar Pues en más de una ocasión han acudido a los mismos eventos o se les ha visto cerca de familiares y amigos en común Lo que confirmaría que el romance va viento en pop Valeria Rollero se olvida de futbolista y abre su corazón a ex chico reality La ex pareja de Jordi Reina y Anderson Santamaría fue captada tomando la mano del modelo Valeria Rollero, sobrina de Jefferson Farfán, se olvidó de su predilección por futbolistas y fue captada de la mano junto a Joshua Ivanov Ex participante de Estres Guerra y Combate Las cámaras de Magali TV La Firme grabaron a la joven con ex chico reality en un restaurante de Miraflores Tras haber dado por finalizada su relación con el defensor Anderson Santamaría Rollero ha sorprendido siendo vinculada con el modelo Las imágenes muestran a los dos acompañados de otra pareja en el restaurante Luego de haber terminado de pagar la cuenta Ivanov tomó de la mano a Rollero y ambos caminaron por varias cuadras Bueno amigos eso ha sido todo por hoy No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y comentar en la parte de abajo lo que piensan acerca de la noticia de hoy Y pues conmigo nos vemos en un próximo video, bye bye